El Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor registra que para esta semana la sexta familia registra variaciones en algunos perecederos y en lácteos como el queso. Prácticamente casi se mantiene igual. Hubieron tres variaciones nada más, digamos, en cuanto a lo que es, digamos, los perecederos. Por ejemplo, la cebolla bajó dos córdobas, ¿verdad? La cebolla bajó dos córdobas. Valía 22, ahora vale 20. Y las papas que la semana pasada había bajado dos córdobas, hoy volvió a aumentar esos dos córdobas. O sea, valía 20, ya volvió a 22 córdobas nuevamente. Y el otro producto que tuvo una variación hacia la baja fue el queso. De 65 córdobas a 60 córdobas. Bajó 5 córdobas. Son las tres cuestiones variadas que está ahorita, ¿verdad? Y que no es mucho. Pues prácticamente para esta semana la canasta básica bajó dos córdobas con 50 centavos. El resto se mantiene. Por ejemplo, ahorita tenés todavía el tomate que está un poco bastante caro el tomate, ¿verdad? Un producto que bajó también fue el detergente bajo un córdoba. Pomares agrega que el frijol se mantiene la libra en 23 córdobas, cuando este debe bajar su costo debido a que ya salió la cosecha de primera, por lo que la especulación de precios se mantiene. Pero hay otros que ni bajaron ni aumentaron y se mantienen bastante caritos, es el aceite. Pero el aceite ha venido descendiendo. Por ejemplo, para esta semana no aumentó ni bajó, pero el aceite estaba en 75 córdobas y en las últimas tres semanas ha venido bajando y se mantiene en 60 córdobas el litro de aceite a granel. Ya si nosotros vemos el frijol, está en 23 córdobas. Ya el frijol tuvo que haber bajado más. ¿Por qué? Porque la siembra de primera ya salió al comercio y no vemos que haya bajado el frijol. Se mantiene en 23 córdobas. Por lo menos el frijol hubiese bajado unos 3 córdobas, ¿verdad? Pero no vemos que baja. Pues ya entró al comercio, como te decía, el frijol, pero este se mantiene bastante elevado. En el caso de los huevos se mantiene estable a 125 córdobas la cajilla de huevos. Y si hablamos del pollo entero, se mantiene en 40. Noticias 12, Darlen Tellez.